Entré en el mundo de la cocina por casualidad. A mí me gustaba mucho, pero hace unos 12 años decidimos comprar un restaurante en Alicante, Orihuela, y ahí fue cuando empecé a meterme en la cocina de manera profesional. El sueldo de un cocinero, por ley, está sobre los 1.200 euros. Lo que menos me gusta, quizás sea por mi familia, las horas que le dedico a todo esto. El agradecimiento de los clientes, eso es lo que más me gusta de mi profesión. Si hacemos un plato nuevo, los clientes están muy receptivos a la hora de probarlo. Si vemos que los platos vienen limpios, repetimos esa comida. Antes se tomaba y se permitían a lo mejor tomarse un vino un poquito mejor o algo más. Antes no hacíamos bocadillos, ahora sí hacemos algún que otro bocadillo de vez en cuando. En una ocasión hicimos una fabada asturiana. La fabada estaba muy buena, la verdad es que estaba muy buena. Pero claro, empezaron a venir los clientes y decían, oye mira, pero vosotros que le echasteis a la fabada, es que pica muchísimo. Y es que en vez de pimentón dulce le pusimos pimentón picante. Que conste que fue un éxito, eh. Si no fuese cocinera, no me he parado a pensar, pero yo sería muy feliz también como ama de casa cuidando de mi familia y cocinando para mi familia y mis amigos. Gracias. 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 Gracias.